Colombia contará con nuevo catastro minero. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Agencia Nacional de Minería, ANM, lidera la implementación del nuevo catastro minero, que permitirá tener completamente digitalizado el principal instrumento de gestión minera del país. La herramienta se desarrolla gracias a la cooperación con el Gobierno de Canadá y al Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia con el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, para aunar esfuerzos con el fin de fortalecer la gobernabilidad en el sector extractivo en Colombia. Vea también, candidatos presidenciales debatieron sobre minería y energía. La implementación del nuevo catastro minero permitirá el fortalecimiento de los sistemas de gestión e información de la autoridad minera y gestión ambientalmente sostenible del sector extractivo, con el objetivo de que sean más transparentes y equitativos, explicó el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Para cumplir con los objetivos de la política nacional minera, se requiere contar con un sistema de información sectorial que provea información y servicios de manera eficiente, con el fin de conocer la cantidad de reservas y la oferta y la demanda de los minerales, entre otros. Adicionalmente, la política indica que a través del sistema se realice seguimiento y control a los títulos mineros y a los diversos procesos de la gestión minera en el país. Además, debe servir para dar información en línea y actualizada sobre el sector. El nuevo catastro minero tendrá entre otros beneficios, la implementación de procesos de gestión minera de conformidad con la normativa colombiana, gestión de las solicitudes de títulos mineros en línea, optimización de los tiempos de registro de solicitudes de exploración y explotación, y su correspondiente procesamiento, mejoramiento del acceso a la información relacionada con los recursos mineros para la toma de decisiones enfocada al desarrollo del sector, y mayor transparencia e incremento del nivel de confianza de la industria en la gestión minera. Vea también, ejército arrecia ofensiva contra la minería ilegal en Chocó. En lo que respecta a la implementación del catastro minero, el Gobierno de Canadá delegó a la empresa canadiense Agriteam Canada Consulting Ltd, en particular a su filial en Colombia Fundación Agriteam, como ejecutor del Memorando de Entendimiento, quien trabajará de manera coordinada con la ANM, en el establecimiento de las especificaciones técnicas, la adquisición de la solución de software, su puesta en operación y en todo el proceso de gestión de información y conocimiento, necesarios para su uso y apropiación en el sector. Para protocolizar el acuerdo, en el marco de, Prospectors and Developers Association of Canada PAC, una de las convenciones de minería más importantes del mundo, se firmó el contrato preliminar en virtud del Memorando de Entendimiento para Implementación de Nuevo Catastro Minero Colombiano. Somos Topocad.com Que la proponga es Raulña González.com